Ustedes dirán, ¿qué es la patria, Alberto? ¿Me explicás? Miren, la patria somos todos nosotros. Nosotros vivimos en un territorio inmenso, el octavo país del mundo en materia de territorio. Muy diverso en gente. Tenemos nuestros pueblos originarios, tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos, tenemos inmigrantes, tenemos descendientes inmigrantes. Es una sociedad muy plural, con mucha diversidad, donde todos los días luchamos para que esa diversidad sea un motivo de orgullo, de respeto entre nosotros, de trabajo cotidiano, donde nunca nadie padezca diferencias, donde todos seamos respetados. También es un país, diverso geográficamente, que va desde las cataratas del Iguazú hasta el frío de Ushuaia, que tiene glaciares, que tiene las playas que son bañadas por el océano Atlántico, y tiene una cordillera inmensa que lo une con Chile. Es un país con selvas y con zonas áridas. Hay un chaco seco y un chaco con tierras húmedas. Todo eso hay. Y nosotros, cuando digo que debemos amar a la patria, no digo que debemos solamente respetarnos entre nosotros. También debemos respetar nuestra tierra, nuestro ambiente. Debemos respetarla, porque en esta tierra crecemos. Y si la contaminamos, si la tratamos mal, vivimos peor nosotros. Y debemos trabajar para que eso no ocurra. La bandera, les decía yo, es básicamente el símbolo central de la patria. A todos nos unifica. Cuando yo digo que la patria somos todos nosotros, estoy diciendo que yo como presidente, el primer deber que tengo es cuidarlos. Cuidarlos. Cuidarles su salud y garantizarles oportunidades. Si ustedes me preguntaran a mí, Alberto, ¿y qué es la bandera para vos? Yo les diría, miren, la bandera para mí es representación de tres grandes ideales. Que seguramente Belgrano tuvo en cuenta, porque Belgrano, como muchos de su época, fue un admirador de la Revolución Francesa. Y yo les diría que hay tres reglas que de algún modo, tres valores que simbolizan la bandera. El primer valor es el valor de la libertad. Nosotros vivimos en libertad. Hubo un tiempo en que la Argentina no tuvo esa libertad, que estuvo al mando de gobiernos que no elegía a la gente y que por lo tanto nos restaba la libertad de poder decidir y de poder ser nosotros. Pero ahora, gracias a Dios, hace muchos años, cerca ya de 40, cuatro décadas, la Argentina vive en democracia y tenemos libertad. Y la libertad es muy valiosa. La libertad nos da, por sobre todas las cosas, el derecho a decidir. Nos da el derecho a expresarnos. También nos impone la responsabilidad de ser serios cuando decidimos y hablamos. Y de hacernos responsables de las cosas que decimos. La libertad es muy importante y es tan valioso que ustedes crezcan en libertad. Yo no pude crecer en libertad porque a mí me tocó crecer en un tiempo en que la libertad no existía en la Argentina. Pero ustedes lo pueden hacer, disfrútenlo y cuídenlo. Cuídenlo mucho. La segunda... El segundo valor que la bandera para mí representa es la igualdad. La igualdad. Todos somos iguales. Ser iguales quiere decir que todos tengamos las mismas oportunidades para poder educarnos, para tener la atención de salud si la necesitamos, para poder encontrar un trabajo, para poder estudiar, para poder crecer, para poder recibirse de abogados, de ingenieros, de médicos, de contadores, de economistas. Ser lo que ustedes quieren ser. Pero para que eso se vea posible, tenemos que darles a todos igualdad. Igualdad. Que todos tengan las mismas posibilidades. Finalmente, yo les diría que hay un tercer elemento que la bandera simboliza. se llama solidaridad. En este tiempo que vivimos, la solidaridad tiene un valor enorme. Porque la solidaridad es una palabra que viene del latín solidus, que quiere decir sólido, estar unido, ser fuerte. La solidaridad es unirse al que más necesita por una causa común. Esos tres valores son los valores que representan a mi juicio esta bandera. Y cuando ustedes juren ahora la bandera, sepan que están tomando un compromiso con la patria. Y que están asumiendo el compromiso de respetar valores de esa magnitud. No es un acto más. No es un acto que un día domingo los obligó a ustedes a estar acá vestidos como cuando van al colegio. Es un acto muy importante en sus vidas. Es un acto que los va a marcar a todos. Miren lo que decía Melina allí en Rosario que bien simplificaba en un poema lo que era la lucha por la patria en esos versos que escribió pensando en Belgrano. Y Melina era un poco mayor que ustedes cuando escribió todo eso. Entender lo que están haciendo hoy es muy importante. Y yo tengo el honor de poder tomarles a ustedes el juramento de la bandera. Y con ustedes tomarles el juramento de la bandera con la representación de ustedes a todos los niños y niñas y niñas de mi querida Argentina diciéndoles que como prometí días atrás en Salta hablándole a Güemes que en algún lugar del cielo y que seguramente debe estar con Belgrano muy cerca. San Martín, Güemes y Belgrano son los padres de la patria. Cuando le preguntaron a Belgrano si él se sentía un padre de la patria Belgrano dijo me siento más tranquilo siendo un hijo de esta patria y respondiendo como un hijo debe responderle a la patria. Un valor inmenso. Murió muy pobre. Murió casi olvidado como recién comentaba el gobernador de Santa Fe. Y nosotros en este tiempo que nos toca tan difícil donde no podemos hacer un acto tan hermoso como habitualmente cada 20 de julio se hace en Rosario porque la pandemia nos lo impide y nos obliga a tener nuestras caras tapadas para protegernos y preservarnos de un virus que es muy dañino con nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando. Yo le juré a Güemes que voy a trabajar para que en la Argentina se terminen las diferencias y lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para terminar los abismos que nos separan. Ustedes no dejen como generación que les pase lo que le pasó a mi generación que no los dividan las diferencias respeten las diferencias convivan con las diferencias busquen las grandes causas y las grandes causas que la patria tiene es únanse con otros que tal vez no son iguales a ustedes sino piensan igual a ustedes pero son tan importantes como ustedes para hacer la patria. Nosotros en esta pandemia estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. una guerra con un ejército desconocido que es ese virus que nos amenaza no sabemos por dónde viene no sabemos cuándo se va pero nos ha llenado de dolor por tanta gente querida que hemos perdido. Ahora con la vacuna estamos tratando de aliviar ese riesgo y ese peligro pero queda mucho por delante por lo tanto hay que seguir cuidándose y cuidando al otro porque la pandemia también nos demuestra lo que significa la solidaridad. Cuando uno de nosotros se descuida puede contagiar y tal vez sin saberlo empezar a contagiar a otros y ahí dejamos de ser solidarios no cuidándonos no somos solidarios. Así que dicho todo esto y advirtiéndoles lo importante del día de hoy para ustedes voy a tomarles el juramento a la bandera. Yo los invito a los que van a jurar la bandera a que nos pongamos de pie un minuto. ¿Puede ser? ¿Nos paramos un segundito? Bien. Niños y niñas de cuarto grado de mi patria esta es nuestra bandera la que creó Manuel Belgrano e hizo prometer a orillas del río Paraná. Ella nos representa y nos iguala. Representa nuestra tierra sus montañas sus mesetas llanuras y bosques sus ríos azules sus lagos sus mares sus glaciares sus nieves eternas. Tiene la alegría de los niños y las niñas las ganas de crecer y aprender de los niños y las niñas de la Argentina. Es el símbolo que una un pueblo en sus esfuerzos en el trabajo y en los sueños de todos y todas que nacimos en esta tierra y también a todos los que llegaron de otros lados a poblarla. y ella es nuestra historia nuestra memoria nuestro presente pero es también nuestro futuro. Hoy como ayer la bandera es símbolo del esfuerzo colectivo para la construcción de la patria entre todas y todos. Ahora sí alumnas y alumnos prometen cuidar el ambiente y la vida para que podamos habitar el mundo en armonía con la naturaleza y la sociedad estudiar con responsabilidad esfuerzo y compromiso respetar y valorar con sus diferencias y diversidades a todas y todos los que habitamos en este país prometen defender la democracia y la soberanía para construir una patria más justa y más solidaria. ¡Viva la patria! ¡Los felicito! Muchas gracias a todos y todas. Finalizado entonces el acto de promesa de lealtad a la bandera el cielo se va a convertir en escenario porque nuestra fuerza aérea realizará un desfile sobre la ciudad de Rosario. Allí vamos.